Bueno amigos, aquí regresamos con el sexto paso del easter egg de Dr. Maxis Un saludito de quien nos habla es Vilcor Y bueno, vamos al sexto paso El sexto paso va a ser reventar las orbes ¿Vale? Bueno, escuché, escuchar esto Necesitamos un dispositivo que cause una explosión sónica Por lo tanto, tendremos que tener uno calentará con el paralizador Encuentra el resto y repite el proceso Encuentra el resto y repite el proceso, es lo que nos dice Maxis Habéis visto que se pone con el paralizador, se le da a la bola, se hace como blanca ¿Vale? Y uno de los compañeros pondrá el ventilador de transit El primero O el generador de energía, como lo queráis llamar Y el otro pondrá el nuevo aparato ¿Vale? Que tira ondas sónicas Como dice el Dr. Maxis Entonces escuchad lo que dice ahora También Encuentra todos los amplificadores en lo que nos dice O sea que tenemos que seguir Hay cuatro esferas La primera habéis visto que es al lado del salón Ahí La segunda era arriba del bar En las minas está la segunda ¿Vale? Y vamos a por la tercera Hay cuatro orbes Hay que ponerlas en blanco Y ya os digo, ponerle ventilador de transit ¿Vale? Y el nuevo aparato que tira ondas sónicas ¿Vale? Como nos dice el Dr. Maxis Ondas sónicas ¿Vale? Uno calienta Y el otro pone el ventilador Y el otro lo de hacer las ondas sónicas No os rindáis Os queda mucho por hacer O sea que aún nos queda una bola ¿Vale? Son cuatro Ahí habéis tenido la tercera Y vamos ya por la cuarta y última bola Que hay que reventar Maxis nos dice que aún hay mucho que hacer ¿Vale? Y bueno, como habéis visto Ahora vamos a entrar en la casa de las brujas Porque la bola está al otro lado ¿Vale? Y ahora veréis dónde está La última bola Y bueno Ya como veis Hemos reventado las tres bolas Y hay que repetir el proceso cuatro veces Para reventar las bolas Ya habéis visto Que lo que hay que hacer Es sencillísimo 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 Calentamos con la paralizadora De zombies Y luego un compañero pone el ventilador Y otro compañero Pone lo de las ondas sónicas O resonador Como lo queráis llamar ¿Vale? Y entonces reventará la bola Ahí me matan un par de veces La verdad es que tuvimos unos problemillas Para salir de la casa Nos metimos Se metieron mis cuatro compañeros de golpe Y no podíamos pasar Con tanta bruja Y yo iba sin titán Ni nada Bueno Un desastre Este trozo Estaré eternamente agradecido Yo no hacía nada más que caer Pero bueno Ahí conseguimos salir ¿Vale? Y bueno Vamos a reventar la última bola Está aquí En la parte izquierda Aquí escondida Y bueno Aquí mis compañeros cogen La bebida Que nos da las brujas Y ahora vamos a reventar La cuarta y última bola ¿Vale? Sexto paso Reventar todas las bolas El primer paso Habéis visto Lo que era Que era montar la mesa El segundo Dar la luz El tercero Todo lo del héroe Abrir puertas Todo ¿Vale? Romper todo Abrir todas las puertas Y ahí tenéis Como se rompe la última bola Y lo que dice Max Si se escucha Los amplificadores Están destruidos ¿Vale? ¿Vale? Vale Necesitamos el espíritu Del farol Nos está diciendo Que hace falta Que es esencial Un espíritu De un farol ¿Vale? Bueno, ahora seguiremos Con el séptimo paso ¿Vale? Y bueno Si os está gustando El easter Dejad Like favoritos Y suscribiros A mi canal Y ahora vamos Con el séptimo paso Max Y nos ha dicho Lo del farol Así que Ahora volvemos Hasta